A Dios, yo estoy pidiendo a ver si me ayudan, que son dos años, dos años que el marido mío cumple de muerte y todavía aquí no se ha hecho nada. Vivo pidiéndole a Dios que me ayuden a ver, porque aquí la justicia no nos quieren ayudar, nadie nos quiere ayudar. Cada vez que viene un coronel nuevo, nosotros vamos, hablamos con el coronel. El coronel lo que nos dice es que eso lo van a resolver, que van a resolver y es a cero. Empezar de nuevo otra vez, porque el coronel apolinario ese que estaba, uno no hizo nada, porque imagínate, con la justicia uno se va a poner, uno no se puede poner con la justicia, porque imagínate, apolinario sabe todo, porque él se llevó todos los documentos, todo, todo se lo llevó y aquí cada vez que viene un coronel nuevo a comenzar de cero y todo, todo lo resuelven, todos los casos que hay, todo lo resuelven, menos el del esposo mío, que fue un ejemplar aquí de del porte y de todo, le dio medalla al país entero y aquí nadie quiere hacer nada por la muerte de mi esposo.